Aquí pasan cosas raras Sigue las investigaciones para determinar acerca del paradero del avión que despegó del Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado miércoles con destino a Punta Cana y voló no se sabe a dónde Qué llevaba o qué fue a buscar, tampoco se sabe Lo que sí estamos seguros es que no llevaba a deportistas Vamos rápidamente con En Rueda señores, el robo de vehículos no se detiene ni en el exterior ni en la República Dominicana pero vamos a mencionar un caso hoy de un caballero que se robó un Ferrari en Los Ángeles Este señor, bueno se había robado este Ferrari, entonces es de nombre Huck Entonces Honey Huck se llama el caballero, el ladrón Resulta que él se robó el Ferrari, ahí lo vemos Y está así estropeado porque luego de robarse el vehículo y la policía en un puesto de chequeo lo manda a parar Bueno el hombre se detiene pero está un poquito borracho Y cuando buscan la computadora, cada carro de la policía en Estados Unidos y Europa la mayoría tiene una computadora Cuando paran a alguien hay un policía que se queda con la matrícula buscando en la placa de la computadora Entonces dice, ah pero este carro está reportado como robado Bueno agarran el hombre y dicen, bueno este carro está robado Se manda el hombre, se le escapó a la policía porque la policía se quedó ahí en un tapón, no pudo darle seguimiento Al día siguiente a las 3 de la mañana ese caballero fue al depósito de embargo de vehículos y se robó de nuevo el mismo carro Entonces cuando la policía le cae atrás de nuevo Fíjense ya las condiciones, dice, pero ven acá muchacho Pero tú eres cabeza dura Entonces se lo robó dos veces El mismo carro, el mismo carro se lo llevó dos veces Ese negro que ustedes ven ahí, un Ferrari Spyder Un ladrón que le gusta lo bueno Pero caramba, si no mi hermano lo ajeno se deja quieto Oh por Dios mío, tremendo problema se encontró este hombre Cuiden ustedes sus vehículos aquí en la República Dominicana y en el exterior Porque siguen robando Y si uno encuentra un caballero así como ese Le dije, ah le cogí con el vehículo de fulano Ahí si es verdad que estamos por eso Vámonos con los precios de los combustibles Señores, bájanos los combustibles para la próxima semana Hay una buena rebaja Vemos que el gasolina Premium ahora está en 200 Va a estar en 263,20 regular 247,50 Gasoy Premium 219,20 regular 212,20 El Kerosene está en 195,60 Bueno, estamos 140,4 GLP 110 Gas natural Ni sube ni baja A veces sube Está en 35,67 metros cúbicos Estos son los precios de los combustibles Una rebaja en la gasolina De más de 3 pesos en el gas Un poquito Y en el gasoil igual Hasta aquí señores Gracias por la sintonía Se quedan con nuestro canal Aquí finalizamos Variedad TV Pasen un buen fin de semana Y cuídense